Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuánto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara Sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar Te acuerdas hermano Te acuerdas Supimos reír De verdad Más vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente Valiente Hermano Valiente Pues mucho Se dan Al perder Levanta esa cara Tu llanto Tu llanto es sincero Pero es pasajero Tú ya lo verás Tú ya lo verás Eres de alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Esos falsos besos Te hicieron llorar ¿Cómo voy a perdonarte Alguna vez Enseñarme a compartir Obligado Tú mordiendo soldaditos Como meta personal Y yo trasquilando barbies Como un profesional Cómo ser tan diferentes Como gotas de agua Siendo tan igual Tan igual Tantas veces no lloraste Pa' salvarme de un regaño Al cruzar la calle Te agarrabas Fuerte de mi mano En las buenas Y en las malas Siempre juntos Tú allá Y yo acá Y yo acá En los juegos con pelota Siempre tú salías perdiendo Para darme mil palizas Por la tarde En el Nintendo De mis payasadas Siempre te reíste Fueran graciosas o no Casi siempre no Casi siempre no Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel Del orgullo que siento Por ser Tu hermano Aunque soy muy inocente Para tu tipo de humor Tú siempre con ensalada A mi carne A mi carne por favor Si que voy a perdonarte Alguna vez Enseñarme a compartir Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel Del orgullo que siento por ser Tu hermano Ay, tu hermano Ay, tu hermano Te amo Y no quepo en la piel Y no quepo en la piel Te amo